La planificación predial participativa contribuye a reorganizar los sistemas productivos campesinos de manera eficiente con alternativas ambientales, económicas y culturalmente sostenibles. Es por eso que en la finca de Riñón, ubicada en la vereda Maramba del municipio nariñense de Zapuyes, se utiliza el método transecto. Hoy en el municipio de Zapuyes realizamos la actividad del método transecto. El método transecto parte de la metodología de trabajo de la planificación predial participativa que busca que la gente aprenda a planificar dentro de sus espacios para aprovechar lo mejor posible los recursos que tiene dentro de su predio y aprenda a generar un orden productivo para su explotación agropecuaria. El método transecto que desarrollamos hoy en esta finca de orientación pecuaria tenía como propósito hacer un análisis de toda la estructura productiva del predio, cómo estaba desarrollado, cómo tiene estructurado su suelo, cuáles son los cultivos que maneja, cómo los tiene desarrollados y tecnificados. Alrededor de eso hicimos un recorrido y el recorrido lo que dio, como en efecto esperábamos, era un reconocimiento de todo el potencial que tiene el predio y que podría ser tenido en cuenta para mejorarse en un futuro cercano. El método transecto consiste en un recorrido con el productor, su familia y campesinos de la zona para reconocer sus principales características como son tipos de suelo, relieve y cobertura vegetal. Bueno, el proyecto de extensión agropecuaria es algo muy bueno para el campesino, ya que nosotros, pues en mi parte de mi finca, pues he tratado de tecnificarla, he tratado de separar lo que es las gallinitas, lo que es los cerdos, los cuyes, cada uno su galpón y el ganado, pues tenerle con buenos pastos y tecnificado mediante, pues está tecnificando mediante la utilización del sellante para las vaquitas de leche, para las vacunas, pues se las tecnifica mediante, pues la, digamos, en el agua, pues tratando de ahorrar en el agua y que el ganado se sienta mejor colocándole buenas vitaminas a las vacuncitas. Esta herramienta es de gran utilidad para el productor, ya que le permite un reconocimiento del terreno, ayudándole a organizar y mejorar la producción. Aprendí a planificar mi finca, que teniendo, aun cuando sea un pedacito de terreno, puedo tener muchas especies y en su debido orden, digamos. Y pues Dios nos ha bendecido con estas tierras que son muy, muy fértiles, digamos. En estos talleres de extensión agropecuaria, pues gracias a la Agencia de Desarrollo Rural del ADR, pues voy a tratar de practicar. Lo más importante es practicar, poner en práctica lo que hemos aprendido y seguir avanzando en lo que más se pueda. Gracias al servicio de extensión agropecuaria que presta la Agencia de Desarrollo Rural, nuestros campesinos y sus familias están transformando el campo colombiano con equidad, legalidad y emprendimiento, construyendo un campo con futuro.